La Fundación nace hace 11 años ya, construyendo y creciendo, y surge porque Pepe Chabot se da cuenta de que los trabajadores de la construcción, muchos no sabían leer y escribir. 11 años después estamos aquí, con 16 mil beneficiarios atendidos, con más de 2 mil 500 certificados entregados, con más de 60 aulas colocadas. De acuerdo al INEGI hay 2 y medio millones de trabajadores de la construcción. Estos trabajadores, su nivel de estudios es de quinto de primaria, ese es nuestro beneficiario, la persona que trabaja en una obra en construcción que no tiene capacidad en otro lado para estudiar y que se acerca a la obra que está dentro de la obra para poder continuar con sus estudios. Mi nombre es Patricia Mendoza Galindo, estoy estudiando la preparatoria abierta, me parece un sistema bueno, ya que puedo organizar mis tiempos de casa y de estudios. Mi mayor motivación es aprender más para poder ayudar a mi hijo adolescente, que en este momento también está cursando la prepa pero él es escolarizado. El primer modelo son las aulas en obra, el segundo modelo son las aulas móviles, se colocan en espacios públicos, en zonas céntricas, en zonas muy específicas donde creemos que es esta población y pueden acercarse a estudiar. Tenemos hoy en día 7 de estas aulas móviles, 3 de ellas con el apoyo de AT&T. Es para la fundación bien importante que una empresa como AT&T confíe en que los mexicanos si les da las herramientas para poder salir adelante lo van a lograr y eso compagina perfectamente con nuestra filosofía. ¡Gracias a ti!